Música Alfredo, la Skywake XL22, nuevo producto de la marca, es una lancha construida por y para riders. ¿En qué está el valor agregado o la diferencia de este concepto? Bueno, nosotros al ser riders y construir las lanchas, sabemos todas las necesidades y prestaciones que tiene que tener la lancha para este tipo de deporte. ¿Podés describirla primero exteriormente, cuando a líneas exteriores y después las líneas de fondo? Sí, bueno, la XL22 está basada en las mejores lanchas americanas, pura sangre para wakeboard y wake surf, totalmente profesional para el deporte. Tiene una ola perfecta tanto para wakeboard como para wake surf. ¿Cómo es la construcción desde el punto de vista estructural de una lancha para esta actividad? ¿Te puedo decir las diferencias que tiene con otro tipo de lancha? Exacto, sí. Estructuralmente, en los grosores de casco, la estructura y el fondo, sino también que está diseñada para este deporte, como la planchada que tiene en popa, el interior de la embarcación, como está diseñado para que la gente que va arriba mire hacia atrás, la torre. Háblame de la torre, por favor. Bueno, la torre es una torre importada en aluminio anodizado. Viene instalado portatablas, dos tablas cada uno, que son giratorios. Cuando amarrás, los podés girar y las tablas no tocan contra el muelle. Después también tenemos una barra con luces para esquiar de noche, que iluminan la ola para que el rider pueda ver bien de noche y poder hacer. La lancha trae de serie un cierto equipo electrónico que me gustaría que digas cómo se llama y exactamente qué hace, cuáles son las funciones. Bueno, esta lancha tiene un control de crucero que se llama Perfect Pass, que vos podés fijar la velocidad de la lancha requerida por cada esquiador o cada rider a la velocidad que él quiera. Y tiene 10 memorias que vos podés memorizar a 10 personas diferentes. De acuerdo a las necesidades que tenga cada esquiador, ¿correcto? ¿Cuál sería, no hablemos de equipamientos y de los accesorios que trae de origen y cuáles podría eventualmente incorporar el futuro comprador de la lancha? Mirá, la lancha viene lista para hacer wakeboard. Tiene el sistema de lastre normal, que es el sistema de lastre interior con tres tanques y después tiene un montón de accesorios que se le pueden agregar. Podés poner portatablas normales, portatablas giratorios, podés ponerle equipo de audio, lo que quieras. Con parlantes en las torres, posavasos con luz de LED, luces en la torre, luces bajo planchada, inclinador de dirección. Junto con los colores supongo formará parte de la personalización de cada comprador, ¿correcto? ¿Con qué motor está equipado y con qué transmisión? Bueno, esta lancha está equipada con un Mercruiser Scorpion 350 de 330 HP, con caja Belve 1 a 1 y Vidray 1 y medio a 1. Después tiene una hélice de 14 por 18 de 4 palas en Nibral. ¿Podemos hablar de un estimativo de consumo ya en este caso no a velocidad de crucero, sino a velocidad de trabajo, realizando la actividad específica? Sí, mirá, esta lancha está gastando más o menos 25 litros hora esquiando. Hablabas hace algún momentito medio por arriba sobre el lastre. Me gustaría que describas las características, los litros de lastre que tiene, la cantidad de bombas y en fin. Tiene tres tanques en su interior de mil litros, se llenan con el mismo agua de río, tienen tres bombas de 1200 galones que llenan y tres bombas de 1200 también que vacían. Este sistema es el que viene estándar en la embarcación. Y después tiene un sistema adicional de otros 1000 litros con facsacs. Los facsacs son bolsas que también se llenan con agua y esos también tienen otras bombas para llenar y bombas para vaciar. Hablando de 1200 galones, disculpame, habla de un proceso de llenado, ¿en qué tiempo aproximadamente llenado y vaciado? Entre 7 y 10 minutos. Si tuvieras que decir tres virtudes que a vos te impacten o que quieras destacar, ¿cuáles serían? Bueno, primero que nada la ola. La ola es perfecta. Después, la navegación es muy buena con el río picado y nunca te vas a salpicar ni te vas a mojar con ninguna ola que... O sea, no pincha olas y el espacio interior es enorme. ¿Cómo ves posicionada en la República Argentina la XL22 con respecto a la presencia de algunos otros productos importados? En lo que nos podemos diferenciar es más que nada en el precio, que estamos a un tercio de lo que vale una lancha importada y casi con las mismas prestaciones. Alfredo, quiero agradecer el tiempo que nos has dispensado, la posibilidad de probar esta nueva XL22 y te hago entrega del habitual obsequio que son unas gafas de Unión Pacific que espero disfrutes. Bueno, muchas gracias. A vos. No se vayan, enseguida estamos con los comentarios finales aquí en Eslohoras. Pasamos ahora a nuestras conclusiones. La Skywake XL22 es el tope de gama de la marca y fue recientemente presentada al mercado local. Comienzo enumerándoles algunas de sus características generales. Tiene una eslora de 6 metros 30, una manga de 2 metros 45, puntal 1 metro 20, capacidad de combustible 175 litros, potencia 330 HP, transmisión P-Drive y la capacidad son 10 plazas. La estética exterior, sumamente atractiva, responde a las actuales tendencias de diseño que podemos observar en otras industrias. Tiene un eficiente fondo con líneas de agua propias de una lancha concebida específicamente para esta actividad. El interior es espacioso y confortable y los lugares de guarda, siempre necesarios, son un aspecto destacable. La torre, de inoxidable de la mejor calidad, además de poder rebatirse la guardería, tiene adicionados todos los accesorios esperables en una lancha para wake. El audio en estos conceptos no es un tema menor. La marca ofrece una variedad de opciones. La unidad probada tenía 3 potencias y 12, no parlantes, sino componentes, es decir, con buffer y tweeter. Tiene un puesto de mando cómodo con un tablero sencillo desde el que podemos comandar tanto las bombas de lastre como el Perfect Pass, que es una especie de control de crucero similar al del auto, solo que con 12 memorias para poder registrar las necesidades del oleaje de cada rider. Los tanques pueden llenarse de modo individual, es decir, proa, popa, babor y estribor, lo que facilita para acomodar la lancha para que genere distintos tipos de ola o que la misma salga de una banda o de la otra banda de la lancha. El surfflap es otro de los elementos que esta embarcación trae de origen. Es un flap de accionamiento similar al de las lanchas convencionales, solo que con otras características, permitiendo, por ejemplo, que la lancha navegue escorando y derivando. Está motorizada con un Mercruiser Scorpion 350 y transmisión B-Drive. Se trata de un 5.7 litros V8 que eroga 330 HP de potencia. Es un motor robusto y duradero, con mucho torque y muy buena refrigeración, y que se adapta perfectamente a la exigencia de traccionar una lancha para wake. Concluyendo, la Skywake XL22 es un nuevo producto de nuestra industria que se lo aprecia inobjetable, desde donde se lo mire. El estudio de la ley a través del Narcan Ovalle de la 하겠습니다. Esta vez por laawa es un conocimiento principal de la Comunccion. Se trata de un contrato web de la Comunccion, sino que se llama Secretaría Dragon Ball Z. Gracias.